Mi nombre es Natalia Zahal, tengo 36 años, soy influencer de moda. Aprender a manejar fue como el gran desafío mío hasta esta altura. Era algo que yo sola no me lo estaba permitiendo hacer, porque cualquiera puede sacar el registro en realidad. Y dije, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Nunca hay que juzgar ni el dolor ajeno, ni los miedos ajenos, ni nada, porque nada es más o menos, depende de cada una de las personas. Lograr algo que vos pensás que de verdad es tan lejano y de repente lo tenés, es como muy satisfactorio. Una nueva oportunidad y una oportunidad también de decir, yo puedo hacer esto y también yo lo estoy haciendo.